Gracie Rendón y Maik Bahía asistieron a una fiesta en medio del mar, en la cual se vieron acompañados por grandes celebridades. Mark Anthony, su esposa Nadia Ferreira, Camila Cabello y Lele Pons pasearon en yate junto a la pareja colombiana y disfrutaron de un momento inolvidable. Uno de los hechos destacados es que Gracie cumplió el sueño de bailar junto a su artista favorito, se trata de Mark Anthony. El que me conoce sabe cómo la pasé ayer, escribió emocionada a la caleña junto al video que hizo público en su cuenta de Instagram. El pegajoso baile dejó muchas preguntas en el aire, varios fans especulan que se viene una colaboración en camino, probablemente no solo con el puertorriqueño sino también con Camila Cabello, quien saltó a la fama por la canción Señorita, donde hace dúo junto a Shawn Mendes. Gracias por ver el video.